La prueba del laberinto chinotauros ¡Me la dale ya! Acabo de salir de la prueba... Yo me cago en Taques y Kitano, eh Que me ha hecho pasar la prueba mas puta de todo el programa Me cago en... Lo paso muy mal, lo paso muy mal Pero bueno, he sobrevivido Aquí estoy con el comentarista y muy bien Aquí de carnavales, pasándolo bien Me voy a conectar al messenger, eh Me voy a conectar al messenger, a ver... Iniciar sesión ¡Ahí está! Plim... Tiene 700 correos electrónicos ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Baila! ¡Baila! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal!